Y estamos aquí en esta gran bienvenida de los estudiantes, miren con quien estoy, al fin los pude encontrar, estelares, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Estás contento, realmente, acuérdate que la despedida no la pudieron hacer, así que estamos acá en la bienvenida. ¿Cómo te sentís en este suelo cordobés? Muy bien, la verdad que Córdoba siempre nos trata bien, esta vez la lluvia, segunda vez que venimos nos permite ahora tocar y bueno, con la previa de eso, de ir a tocar un show para el universo estudiantil, que como decía hoy, todos hemos sido estudiantes y está buenísimo seguirlo siendo, así que, la verdad que a gusto porque la lluvia nos permite subir al escenario. La verdad que sí que el tiempo nos dio tregua, pensamos que si llovía, que no llovía, que se caía el cielo. Contame, ¿están presentando el nuevo disco Antenas? Estamos tocando algunas canciones, la presentación oficial va a ser acá en Córdoba el 12 de agosto, en el Quality Espacio. Por ahora, acá, o por lo menos ahora en un rato, vamos a tocar tres o cuatro canciones del último disco. Buenísimo, son un gran referente nacional, ya lo saben, el público los aclama. Esperemos, esperemos, siempre hay buena onda, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. Contame, ¿cómo sigue Estelares de acá? ¿Cuál es el itinerario? No, estamos de gira, estamos de... a ver, se viene un próximo videoclip para el próximo corte de difusión y después seguir de gira por el país, ir afuera también, creo que volvemos a México. Y así que estamos medio en... comenzando a organizar lo que va a ser el año. Un año movidito, ¿y está componiendo algo o no? Sí, uno siempre compone, a veces sí, a veces aparecen canciones más según las épocas. Pero, de hecho, estamos todo el tiempo ahí buscando nuevas ideas y nuevas canciones. Chicos, hoy es el día perfecto, así que, bueno, los dejamos tranquilos y espero que disfruten esta noche, que están todos esperándolos. Bueno, muchas gracias, un placer y aquí vamos a tocar de nuevo para la hermosa Córdoba. Muchas gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.